Y bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien, yo ya estoy mucho mejor de mi garganta. Si escuchan ahí un ruido es porque están alrededor de mi casa gente, pero bueno, igual eso no nos va a impedir que grabemos. Bueno gente, vamos a platicar sobre esto que se está aconteciendo desde ayer, ya como en la tarde, se estuvo circulando este video donde dice José Mourinho, donde lo postean sus redes sociales. O en Instagram, donde dice, hola soy José Mourinho, solo te voy a decir una cosa, me acaba de contratar el mejor equipo de México. Y habla así como que de una manera súper expectante, en lo personal gente no tengo la información de a qué se refiere. No sé si es por ahí que bueno, no les quiero quitar la ilusión, pero también puede ser algo de eso gente que sea, no sé, alguna colaboración con una marca de México que vaya a tener. O alguna colaboración con una televisora mexicana, con algún programa de aquí, claro que tenga que ver con el deporte, también puede ser eso. ¿Ustedes qué opinan gente? Déjenme en la caja de comentarios qué creen que sea ese mensaje que dejó Mourinho. ¿Realmente creen ustedes que venga un equipo de fútbol mexicano? La verdad puede ser, no sé, no sé, no creo gente, pero bueno si Rayos estuvo muy cerca de contratar a Kike Setién y América contrató a Solari. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar que puede pasar eso? Pero bueno gente, creo que Joseph Mourinho no ha hecho ninguna declaración acerca de esto. Yo me imagino que debe ser ahí una colaboración con alguna marca, con alguna televisora, pero no creo que sea sobre la Liga MX, aunque también puede ser que sí lo sea. Si eso pasara, la verdad sería súper increíble ver a un figurón de la talla de Mourinho en el banquillo de algún equipo de México. Y bueno gente, solamente esto. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en la caja de comentarios. ¿A ustedes les gustaría ver a Joseph Mourinho en el banquillo con un equipo de México? La verdad a mí me encantaría, gente, me fascinaría ver a Joseph Mourinho dirigiendo un equipo acá en México. Aunque la verdad yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que solamente es una colaboración con una marca, con alguna televisora. Pero déjenmelo acá en la caja de comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué estará hablando Joseph Mourinho? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!